El título para el día de hoy es lo que Dios limpió no lo llames tú común Lo que Dios limpió no lo llames tú común Y es un extracto de una de las frases que está en este pasaje justamente Habíamos estado viendo que el término apóstol en el sentido más amplio Viene a ser un discípulo que ha sido enviado Es lo que estuvimos viendo la semana anterior Y es enviado con una misión, con un propósito Y esto pues habíamos visto de que podría traducirse como misionero claramente Y en ese sentido podríamos decir que todos nosotros sin excepción Somos llamados a ser misioneros porque todos hemos recibido El llamado de la gran comisión de ser discípulos, de ir y evangelizar Todos Y en Hechos 10 vamos a ver un apóstol misionero Y que va pues a través de los gentiles Y podemos ver nosotros un patrón y un ejemplo De lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos hacer las cosas A veces nosotros queremos hacer desde nuestra perspectiva humana Las cosas de Dios no se pueden hacer desde nuestra opinión Muchas veces hemos escuchado Yo quiero servir a Dios a mi manera Y muchas veces vamos a hablar a alguien sobre las cosas de Dios Yo sirvo a mi manera Yo creo a mi manera Y yo lo voy a hacer a mi manera Y del momento que alguien dice que quiere hacer las cosas a su manera Simplemente ya está descalificado Porque la única manera de poder hacer las cosas Que agraden a Dios y que Dios pueda recibir Es haciéndolo a la manera de Él Porque las formas de Él son mucho mejores que nuestras formas Las maneras de Dios son mejores que nuestras maneras La sabiduría de Dios es mucho más grande Que nuestra sabiduría desde luego Por lo tanto es importante entender esta parte De que tenemos siempre que hacer A la manera que Dios desea Y hoy día vamos a seguir viendo Cómo Dios lleva la transición De la salvación de Israel hacia la iglesia Y es ahora donde se va Y se dirige hacia los gentiles Propiamente dicho Ya no se queda en Samaria Recuerda que había estado todo Había ido un Este Como si una transición Pero ahora ya va a ir hacia los gentiles Y vamos a ver que Cómo se realiza esta obra misionera Y la cual a veces es bastante diferente Lo que se menciona en la Biblia Al cristianismo del día de hoy Y qué triste Porque la regla Nuestra única regla de fe y conducta Es la Biblia No es el razonamiento humano No es el humanismo No son las filosofías Menos la psicología Si no es la palabra de Dios Nuestra única regla de fe y conducta Y es a través de la palabra Que nosotros siempre debemos guiarnos Para todo lo que vayamos a hacer Si vamos a cantar Lo tenemos que cantar de acuerdo A como Dios nos manda que cantemos Si nosotros vamos a estudiar la palabra Tenemos que hacerlo de acuerdo A como Él dice que lo hagamos Y si vamos a escuchar También de acuerdo a como dice la palabra Que nosotros debemos escuchar Si sabemos que Dios es un Dios Todopoderoso Un Dios grande Un Dios suficiente Para hacer cualquier cosa Pero también es un Dios santo Por lo tanto Si vamos a escuchar su palabra La palabra de Dios Pues tenemos que hacerlo Como lo que Él es Si uno escucha Va y está en la casa de gobierno Tiene una invitación del presidente De la república Uno no va y está como uno quiere Sino uno va de acuerdo a ese protocolo Que ya está previamente establecido Para poder tener esa entrevista De la misma manera En la palabra de Dios En la Biblia Está establecido Cómo es que se tienen que hacer Las cosas Así que hoy Vamos a ver Cómo Dios Envía a Pedro Ya hacia los gentiles Es decir A pasar ya la etapa De transición Y vamos a ver En primer lugar La parte que habla Sobre Cornelio Y su visión Así que vamos Al libro de los hechos Capítulo 10 Versículo 1 Y dice Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía Llamada la italiana Piadoso y temeroso De Dios Dos cosas importantes Piadoso Y temeroso De Dios Con toda su casa Y que hacía muchas limosnas Al pueblo Y oraba a Dios Siempre Este vio claramente En una visión Como a la hora novena Del día Que un ángel de Dios Entraba donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole fijamente Y atemorizado Dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones Y tus limosnas Han subido para memoria Delante de Dios Envía pues Ahora Hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Este Posa en casa De cierto Simón Curtidor Que tiene su casa Junto al mar Él te dirá Lo que es necesario Que hagas Hido el ángel Que hablaba con Cornelio Este llamó A dos de sus criados Y a un devoto soldado De los que le asistían A los cuales envió a Jope Después de haberles contado Todo Algo importante Cornelio Es un gentil No es judío Ni mezcla de judío O sea No era ni samaritano Era un gentil Que no provenía De la raza judía Es religioso Es romano Es un soldado De Roma De Italia Recuerda O sea Romano Y en él podemos ver Dos errores Comunes En el cristianismo Del día De hoy Primero Lo primero Los religiosos Por tan justos Que se ven No son salvos Escúcheme bien Y eso es lo que está diciendo Los religiosos Era religioso Pero era justo Pero por más justo Que se vean No son salvos Y este romano Religioso Y piadoso Es un buen cuadro De muchos El día de hoy Que son también Religiosos Y son piadosos Cornelio Es piadoso Cree en Dios Hace muchas limosnas Ora a Dios Siempre Es un varón justo Que tiene un buen testimonio Para los demás hombres Y que los vecinos Lo ven como un ejemplo Si me comprende Los vecinos Lo ven como un ejemplo Él ve visiones Y recibe Mensajes de ángeles Y podríamos ver En él Un cuadro De muchos El día de hoy Que son muy parecidos Muy parecidos Solo hay un problema ¿Saben cuál es el problema? Que con todo Con todo eso Lo que estoy Recapitulando Y que usted ya lo acaba De leer Con todo eso No era salvo Es decir No basta tener Una religión No basta ir A una iglesia No basta dar Una limosna O ofrenda O lo que sea Para ser salvo Ese es el punto De lo que está Viendo acá Versículo 11 Sigamos ahí Perdón Hechos 11 11 al 14 Y aquí Luego llegaron Tres hombres A la casa Donde yo estaba Enviados a mí Desde Cesarea Y el Espíritu Me dijo Que fuese con ellos Sin dudar Fueron también Conmigo Estos seis hermanos Y entramos En casa De un varón Quien nos contó Cómo había visto En su casa Un ángel Que se puso en pie Y le dijo Envía hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro Él te hablará Palabras por las cuales Será salvo tú Y toda Tu casa Es decir No hay que engañarse La religión Hermanos Condena más almas Al infierno Que cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque muchas veces La gente cree en una religión Y creyéndose en la religión Ser salvo Sigue fiel en esa religión Y da todo por esa religión Pero va camino al infierno Y de eso hay muchas religiones De todo tipo Y como ya lo hemos expuesto Verdad En oportunidades anteriores El hecho que alguien Agarre una Biblia Y lo muestre Y coja un versículo No significa Que sea genuino Que sea verdadero Así que se tiene que tener Muchísimo cuidado Y digo pues Ustedes La mayoría Son congregantes Acá Localmente Pero que tal El día que se va De vacaciones A veces van a visitar Alguna congregación Donde va de vacaciones O no Y tiene que tener Cuidado Con lo que escucha Tiene que tener cuidado Si se apega Completamente A la palabra O simplemente Coge un versículo Y lo saca Y lo expone Como cualquier cosa Porque Si sacas un versículo De la Biblia Cualquier cosa Quieres que diga Eso lo va a decir Por eso hay que tener Mucho cuidado En segundo lugar Además del cuadro De los romanos Religiosos Que estamos viendo Aquí en Cornelio Hay un buen ejemplo De la obra de Dios Que Él hace Entre los paganos Muchas veces Quieren echarle La culpa a Dios Por la condenación De aquel pagano Que de repente Está en los lugares Más remotos Y que nunca Ha oído el Evangelio Y muchas veces No sé si a usted Le ha pasado A mí me ha pasado Muchas veces Dice Si Dios condena A esa gente Que nunca escuchó De la palabra de Dios Entonces Dios Es injusto ¿Han escuchado eso A ustedes Les han dicho eso? A mí me han dicho Muchas veces Pero mira Vean lo que Lo que Dios hace Por el gentil Que responde bien A esa luz Que recibe Tenemos que entender Que la justicia De Cornelio Dice Subió para memoria Delante de Dios Es decir Dios miraba La intención De Cornelio Y al mirar La intención Subió esa intención A la presencia Del Señor Fíjese Lo voy a leer El versículo 4 De Hechos 10 Él mirándole Fijamente Y atemorizado Dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones Tal vez no eran Las perfectas Fíjese No eran las perfectas Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios O sea Ve las intenciones Del corazón Si comprendemos O sea Él respondió bien Este Cornelio Responde bien A esa luz Que Dios Le había dado Y por eso Que el Señor Le da mucho más luz Para que pueda Comprender mejor Y Dios ha dado A todos los hombres Su luz Dice Juan Capítulo 1 Versículo 9 Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía A este mundo Siempre Dios Va a dar Algún tipo de luz Para que las personas Para que las gentes De todo lugar Por más recóndito Que sea Sepa Que existe Un Dios A veces no lo cree A veces no lo quieren Pero ese ya no es asunto De Dios Si Dios Ya le dio Y no quiere creer Ya no es asunto En primer lugar Fíjense Romanos 1 20 Habla que les ha dado La luz De la creación Es decir Una revelación general Dice Romanos 1 20 Porque las cosas Invisibles de él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidos Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Escusa Es decir Nadie tiene Escusa Para decir Es que yo no sabía Que existía Dios Porque nadie En su sano juicio Es decir Ese cerro solito Se hizo Alguien tiene que haberlo Creado ese cerro No voy a decir Que un día Hubo un gran remolino Juntaron piedras De un lado Y de otro Y fue con tanta presión Que hizo una gran masa Y pues se elevó Un cerro de esa magnitud Alguien tuvo que haber Hecho ese cerro Estoy hablando de algo Como un cerro Casi sin valor Alguien tuvo que haber Hecho el río Alguien tuvo que haber Creado los animales O no Alguien tuvo que haberlo Creado Alguien tuvo que haber Creado los peces Y no fue una mera Casualidad Como a veces Dicen ¿Por qué? Porque Imagínense Se requeriría Demasiada fe Para pensar Que fue mera casualidad O que simplemente Hubo una gran tormenta ¿Verdad? Y comenzaron a moverse Todas las cosas Los componentes Y pues simplemente Se crearon Alguien tuvo que haber Creado Y entonces cuando Vemos toda la naturaleza Hay una revelación Que se llama Revelación general Y toda gente Sabe que alguien Creó Todas esas cosas Pero en segundo lugar Allí en Romanos 2 14 Dice Les ha dado la luz De sus conciencias Y se lo voy a leer Romanos 2 14 y 15 Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos Aunque no tengan ley Son ley Para sí mismos Mostrando la obra De la ley escrita En sus corazones Dando testimonio Su conciencia Fíjense Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos Es decir Toda persona Haya leído la Biblia O no lo haya leído Tiene conciencia Y esa conciencia Acusa Y esa conciencia Te hace saber Si estás bien O no estás bien Si comprendemos eso O sea La conciencia Cuando uno hace mal Cuando mientes Por ejemplo Cuando estábamos pequeños Y mentíamos Sabíamos Sabíamos Teníamos en nuestra conciencia Que algo no estaba bien O cuando nos cogíamos El cambio de la mamá Que nos mandó comprar algo Y nos escondíamos el cambio Y la mamá se le olvidó Y nosotros nos quedamos Pero nuestra conciencia Nos ha acusado ¡Ey! Eso no es tuyo ¿A poco no? ¿Y qué decías? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Satanás! Déjame con este cambio Para comprar mis Mis chiclets ¿Claro? Entonces La primera revelación Es la naturaleza Lo que se ve Y la segunda Es a través de la conciencia Es decir que nadie Podría decir Es que yo no sabía Yo no sabía Que era malo Porque tu conciencia La conciencia Le va a decir Ah ¿Cómo que no? Yo te estaba diciendo ahí La conciencia Si un pagano Allá en la profundidad De la selva Donde pues no hay nada Responde bien A esos principios Como Cornelio A esa luz Que Dios Le ha dado Reconoce al creador Lo teme Porque ha violado Su conciencia Y quiere el perdón Y la reconciliación Dios le va a dar Mucha más luz Para que pueda entender La realidad De las cosas Muy probablemente Le mandará un misionero Exactamente como lo hizo Con Cornelio Dios es justo Pero es también Misericordioso Y dice la Biblia Que no quiere Que ninguno Es el deseo De Dios Que ninguno Perezca Que ninguno Se vaya a la condenación Que ninguno Se pierda Que ninguno Vaya al infierno Tan grande Es el amor De Dios Que va a ser Lo posible Y hasta lo imposible De una u otra manera Para poder Que la gente Se pueda salvar La gente A veces se le habla De la Biblia Se le habla De las cosas de Dios Y no quiere Una vez Dos veces Y Dios manda Otro Tres veces Y a otro Cuatro veces Y a veces Tratan mal a uno Cuando va a hablarles De las cosas de Dios Pero a pesar Que trataron mal A pesar Que hicieron Tantas cosas Dios sigue Mandando más personas Y eso ha pasado Siempre Imagínense En la China A pesar que Allí mataban Allí en Rusia Cuando todavía era La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas La cortina De hierro Para que cruzaran Y los mataban Pero a pesar De eso Dios siguió Mandando más gente Y más gente Para que sigan Predicando Por amor A esa gente Igual acá Muchas veces A veces Vas a Tocar la puerta De alguien Para poder Predicarles El Evangelio No quieren Te tiran La puerta En la cara Y a pesar De eso Dios Manda A otro más Es la misericordia De Dios Pero todo eso Se va a acabar Un día Dios da Una Dos Tres Depende No sé Con cada uno Es diferente A uno le puede dar Diez o veinte Oportunidades A otro le puede dar Una oportunidad O sea Tú no sabes Si es la única Oportunidad O la última Oportunidad Que Dios Está dando Si comprendemos Eso O sea No es igual Con todos Porque a veces Dicimos Mira pero Él es peor Que yo Y siempre Tendemos El ser humano Siempre tiende A qué A compararse Con otro ser humano No, no Tenemos que compararnos Con quién Con Jesucristo Para ver si estamos bien Porque frente a otro ser humano Pues probablemente Probablemente Desde tu perspectiva Estás bien No, no Tenemos que ir Desde la De la perspectiva De Dios Porque la regla Es esta La palabra de Dios Una cosa más Hay algunos Que proclaman Con una doctrina Que dicen Que es bíblica Que el hombre No hace nada Para ser salvo Que no Que Dios Hace toda la obra La salvación La predestinación La elección La gracia Irresistible Y a los que Dios Ya predestinó Van a ser salvos Aunque no quieran ¿Verdad? Y que el pecador No tiene arte Ni parte en el asunto Es lo que dicen Es una doctrina Eso se llama El calvinismo Pues hay un grave error Y se lo voy a decir Miren vamos a Hechos Capítulo 10 Versículo 6 Sigamos ahí Estamos en Hechos 10 Versículo 6 Dice Este posa En casa De cierto Simón curtidor Que tiene su casa Junto al mar Y fíjense lo que añade Después del punto y coma Es interesante Por eso que hay que ser Muy cuidadosos Dice Él Te dirá Lo que es necesario Que hagas Este hombre Era un pecador Era religioso Pero no era salvo Tenía su religión No, no era salvo Entonces A fin de que sea salvo Él te dirá Lo que es necesario Que hagas Es decir Que hay algo Que es necesario Que haga el pecador A fin de que se salve Dios Manda los mensajes A los mensajeros Hablan el mensaje Pero el pecador Tiene que Reconocer eso La Biblia Dice que siempre Es necesario Que el inconverso Que el que no es Hijo de Dios El que no se ha arrepentido Todavía Es necesario Que haga algo Para ser Salvo Y en este caso Igual que con nosotros Lo que el inconverso Tiene que hacer Es convertirse Pues justamente Tiene que arrepentirse De sus pecados Tiene que poner Su fe En nuestro Señor Jesucristo Reconociendo Que Él es el único Que puede Perdonar Toda maldad Que es el único Que puede limpiar Pecados Por más Negros y oscuros Que sean Una oportunidad Un muchacho Llegó a A la congregación No acá En otra iglesia Donde estábamos Y me preguntó ¿Usted está seguro Que Dios Me puede perdonar Todo? Yo le dije Pues sí Yo estoy seguro Pero usted no ha pecado Como yo Y tú ¿Cómo sabes? Porque se le ve Pues tú mira Lo externo Dios mira El corazón Pero usted No va a ser No creo Que haya sido Peor que yo Pues no te puedo No puedo ponerme A medir contigo Pero Yo sé que Que Dios Dios En su amor En su bondad Tan grande Si tú te acercas Humillado Él te va a perdonar Y te hace Una nueva criatura Y al perdonarte Él no se vuelve A acordar más De tus pecados Y se quedó Como sacado De onda ¿En serio Que no se va No No se va a acordar Pero es que Yo he hecho Esto 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 Y comenzó a mencionar Digo Pues ni es necesario Que me menciones Dios lo sabe Si tú te arrepientes De todos esos Y de todo lo que te falta Enumerar Dios te perdona Pero tienes que arrepentirte De todo tu corazón Con sinceridad Dios Siempre va a iniciar Esa obra De acercarse Hacia el hombre Pero el pecador Tiene que responder Porque Dios No va a obligar A nadie A ser salvo A nadie ¿Quiere salvar a todos? Si Pero si alguien No quiere venir Lo va a dejar Que se vaya al infierno Quiero que sepa No crea que Dios Va a poner su mano Para que no se vaya Al infierno No va a ocurrir así Si alguien No se quiere arrepentir Si alguien No quiere venir Con Dios Ah pues no quiere venir Pues ya sabe Lo que te espera Pero mientras tenemos vida Hay muchos Sobre todo jóvenes Digo jóvenes Hasta determinada edad Como tienen Una edad todavía Que creen Que todavía les falta Demasiado tiempo De vida Acá en este mundo ¿Verdad? No, no Esto no es para mí Después Después Y después Todos los días Vemos los noticieros Accidentes Por todos lados Y gente que muere ¿O no? Pues bastante Usted puede irse En el camión Y no estar seguro Si va a regresar A su casa Y si no está Cuentas con Dios Y no se ha arrepentido Si no Aprovechó la oportunidad Dios no lo va a decir Voy a detenerlo Para que no se vaya Al infierno Porque una vez muerto No hay nadie Que lo pueda mover Nadie lo puede sacar De ahí a otro lado Dios quiere salvar A todos Sí Por eso que Dios Permite que todos Escuchen Por lo menos La gente civilizada Y aún La gente que todavía Vive en los lugares Tan remotos Dios ha mandado Mucha gente Ya casi no hay lugares Por explorar En el cual Podamos decir Que no ha llegado El evangelio Se ha predicado Por todo el mundo Prácticamente Salvo Fíjense Aún en Corea Del Norte Que saben Que es un país Muy restrictivo Que ahí no permiten Aún ahí Se ha predicado El evangelio Los han matado Es cierto Porque el que va De misionero Allá a Corea Del Norte Sabe que lo van a matar Si es que lo descubren Pero ellos saben A qué van O sea Ahí en Corea Del Norte Se ha predicado En los países Musulmanes Se ha predicado En los países Donde está El Islam Se ha predicado ¿Verdad? En la India Que tienen Una cantidad Increíble De dioses Imagínense La vaca Están que se mueren Y no comen Una vaca Porque Es su dios Ah ojo No es toda la India Por si acaso Es una zona De la India Porque la India Es un país Enorme Es el segundo país Más grande Después de la China Pero tiene Muchísimos dioses Pero para nosotros Con uno y basta Y sobra todavía ¿Sí o no? Porque según Lo que dice Dios Todopoderoso Y lo hemos visto En muchísimas ocasiones Regresemos a Hechos Versículo 9 Vamos a seguir Hechos 10 9 Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban A la ciudad Pedro subió A la azotea Para orar Cerca de la hora Sexta Y tuvo gran hambre Y quiso comer Pero mientras Le preparaban algo Le sobrevino Un éxtasis Y vio el cielo Abierto Y que descendía Algo semejante A un gran lienzo Que atado De los cuatro De las cuatro puntas Era bajado A la tierra En el cual había De todos los cuadrulos Terrestres Y rectiles Y aves del cielo Y le vino Una voz Levántate Pedro Mata Y come Entonces Pedro Dijo Señor No Porque ninguna Cosa común O inmunda He comido Jamás Volvió la voz A él La segunda vez Lo que Dios Limpió No lo llames Tu común De aquí viene El título Esto se hizo Tres veces Y aquel Lienzo Volvió a ser Recogido En el cielo Pero estaba Con hambre Dios usa Esa situación Para enseñarle Algo Siempre Dios Usa toda situación Recuerden eso Cuando Jesús Estuvo acá Cualquier circunstancia Que se le presentaba Lo usaba Para traer una Enseñanza A sus discípulos Y para nosotros También Entonces Dios Está usando Esta situación Del hambre Que tiene Pedro Para traerle Una enseñanza Y prepararlo Para la venida O la llegada En este caso De aquellos Tres gentiles Los mensajeros De Cornelio El que había enviado Y Dios le da A Pedro Esta visión Y esta es una visión De la iglesia El cuerpo De Cristo Todavía este es un cuadro Los detalles Van a venir luego Con Pablo Pero aquí está todo Están judíos Están gentiles Animales limpios Animales inmundos En un cuerpo Es decir En un solo lienzo Es decir Lo que Dios Estaba diciendo Ya no vayas A ser acepción De personas Antes mi mirada Estaba sobre los judíos Nada más Pero ahora Mi mirada Es abarca Aún a los gentiles Y aunque Pedro No lo entiende Dios lo está usando Para poder Llevar a cabo Esa transición De los judíos A los gentiles De Israel A la iglesia El cuerpo de Cristo Que extraordinario Por eso que importante Es escuchar La voz de Dios Aunque a veces No entendamos Por completo A todo el cuadro Porque eso le pasó A Pedro Él no entendía todo Pero fue obediente Pero por qué Me pasa esto Si le estoy Siendo obediente Al Señor Porque Dios Tiene un propósito Ahí Y el que no entiende De propósitos De Dios Pues Tapado ¿Qué sucede? No, no, no Yo no creo Que se venga De Dios O sea Recibirán Todo lo bueno Pero lo malo No Dijo Job No, no Y todo lo que Dios Hace Es bueno Y aunque aparezca Aunque parezca Lo contrario Lo que hace Dios Es bueno Y aquí también Podríamos Tener otra aplicación Muchas veces En una oportunidad Había un pastor Que él solamente Quería Dentro de su congregación Gente de dinero No aceptaba Pobres No, no Gente de dinero Y si estuviera No era de Monterrey Por si acaso Y si estuviera Viviendo aquí en Monterrey Hubiera dicho No, a mí solamente Yo quiero Gente que vive En la colonia del Valle Y no acepto más Sí Es que Dios Me dio una grande visión O sea Piensa que lo grande Se tiene que ver Con dinero Yo pregunto ¿Será que Dios Solamente quiere salvar A la gente de dinero? Ok Pero otro ejemplo A veces A veces en las congregaciones Llega una persona Que de repente Está mal vestida Que de repente No se bañó Por X razón Y lo ves todo En todo Descuidado Y ni siquiera Es capaz de saludarlo Al contrario Y como que se corre En todo el mundo Te pregunto La gracia de Dios No es suficiente Para salvar A esas personas Claro Porque quienes Éramos nosotros Antes de venir A Cristo ¿Cuál tipo? ¿Cómo era nuestra vida? O sea O sea Ninguno De nosotros Era tan bueno Ninguno A ver Levanta la mano El que era tan buenito Ninguno Así Así de sencillo Entonces nosotros Así como Dios Tuvo compasión De nosotros Nosotros Tenemos que tener compasión Por todas las demás personas Que quien se presente Quien venga Hay que darle siempre La bienvenida ¿Quién sabe Que Dios Lo pueda salvar? ¿Quién sabe? Que Dios Pueda cambiar su vida Que Dios Pueda transformar Su corazón ¿Quién sabe? Nosotros No podemos limitar La gracia de Dios A nadie A nadie Y como vimos Dios muestra La misma visión A Pedro Tres veces Porque iban a ser Tres gentiles Los que iban a llegar Por la puerta Versículo 17 Sigamos ahí 10 17 De hechos Y mientras Pedro Estaba perplejo Dentro de sí Sobre lo que significaría La visión Que había visto He aquí Los hombres Que habían sido enviados Por Cornelio Los cuales Preguntando Por la casa de Simón Llegaron a la puerta Y llamando Preguntaron Si moraba allí Un Simón Que tenía Por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro Pensaba en la visión Le dijo El Espíritu He aquí Tres hombres Te buscan Levántate pues Y desciende Y no dudes De ir con ellos Porque yo Los he enviado Entonces Pedro Descendiendo A donde estaban Los hombres Que fueron enviados Por Cornelio Les dijo He aquí Yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa Por la que Habéis venido? Pedro sabe Por lo que el Espíritu Le dice Que él Tiene que ir Con los gentiles Pero no sabe La razón No sabe cuál es El motivo Por eso le pregunta ¿Cuál es la causa Por la que habéis venido? Los mensajeros De Cornelio Pues le van a explicar A Pedro Lo del ángel Y la visión Fíjese Versículo 22 Ellos dijeron Cornelio el centurión Varón justo Y temeroso De Dios Y que tiene Buen testimonio En toda la nación De los judíos Ha recibido Instrucciones De un santo ángel De hacerte Venir a su casa Para oír Tus palabras Entonces Haciéndoles entrar Los hospedó Y al día siguiente Levantándose Se fue con ellos Y le acompañaron Algunos de los hermanos De Jope Hay que entender Lo que esto implica Fíjense hermanos Dios Jamás Entiéndanlo bien Jamás Salva A las personas Mediante visiones Ni por ángeles Bíblico Hay muchas historias Que a veces se cuentan Y que salen De muchos lugares ¿No? Donde dicen De que Como no hay misioneros Dios está usando Visiones Para salvar A los pecadores ¿Y cuál es el problema Con esto? ¿Se puede dar Sí o no? ¿Cuál es el problema? Porque hay un problema Que hay que tener Que claro El problema Es que no es bíblico El problema Es que Dios No ha dicho Que va a salvar A través de visiones Y fíjese bien acá Vea todo lo que Dios Hace aquí En Hechos 10 Todo lo que hace Para poder llevar Un misionero Donde están Los inconversos El ángel Bien pudo haberle Predicado El evangelio A Cornelio ¿Sí o no? Pero no le predicó También Dios Dios mismo Pudo haber predicado El evangelio A Cornelio A través de una visión A través de un sueño Pero no lo hizo Más bien El ángel Y la visión Sirvieron para hacer Llegar Al misionero Donde estaban Los inconversos Porque ¿Cómo va a ser Salva la gente? A través de la Predicación ¿De qué? Pues del evangelio ¿No dice eso? Entonces Cuando alguien Piensa que es a través De otro método Que no es el método De Dios Entonces Está yendo en contra De lo que Dios Ha establecido El plan de Dios Para evangelizar Vamos a ver Rápido Lo vamos a ver Romanos 10 Del 13 al 15 Romanos 10 Del 13 al 15 Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo ¿Cómo pues Invocarán A aquel En el cual No han creído ¿Y cómo creerán En aquel De quien No han oído ¿Y cómo oirán Sin haber Quien les predique ¿Y cómo predicarán Si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas Nuevas El plan de Dios Para evangelizar El mundo Durante nuestra época Es muy claro En la Biblia Es Por la Predicación Del evangelio Que realizan Hombres Y mujeres ¿Está claro? ¿Comprendemos eso? No espere Que Dios Debido a Tal vez a su Negligencia Que Dios Cambie su palabra Su palabra Yo pregunto ¿Cambia? ¿Es variable? Pues imagínese Más de cuatro mil años Y la palabra del Señor Permanece Siendo la misma No ha cambiado No ha variado Dios ya dio Su palabra Y Él no se equivoca Para ir rectificando Como nosotros ¿Sí? Dios no va a rectificar Su palabra Él ya lo dio Y así va a ser ¿No dijo que era Por la locura De la predicación? ¿Sí o no? Pues es lo que dijo ¿Para qué? Para que nosotros No nos creamos mucho Pero es lo que sucede El día de hoy Queremos a veces Implementar muchas técnicas No, no Yo voy a hacer tal cosa Y voy a poner tal cosa Y voy a Y voy a regalar tal cosa Para que la gente Llegue Tantas técnicas De marketing De mercadotecnia De publicidad Para poder atraer Más gente Ven por tu milagro Y wow Pues todo el mundo Quiere milagros Pero la bíblica mente Es a través De la predicación Del evangelio Que Dios hace milagros ¿Sí o no? Pues sí Pero eso no va a ser La forma en que Pues la gente se salve Sino a través De la predicación Del evangelio Y Romanos 10 Lo dice Bastante claro Tenemos que ir entonces Físicamente A donde están Los inconversos Tenemos que ir Donde ellos se reúnen Algunos iremos aquí A la otra colonia A vías del obispo Tal vez O acá A San Pedro 400 O la fama 2 Pero hay otros Que tal vez Tengan que cruzar El pacífico O el atlántico Pero no son todos Pero tenemos que ir Donde están Los inconversos Y al llegar allá ¿Qué tenemos que hacer? Al llegar donde están Pues tenemos que hablarles Del evangelio De Jesucristo Y esto es exactamente Lo que Pedro hace Vamos a ver Versículo 24 De Hechos 10 Al otro día Entraron en Cesarea Y Cesarea Y Cornelio Los estaba Esperando Fíjense algo importante Cornelio Los estaba esperando Habiendo convocado A sus parientes Y amigos Más Íntimos Entonces ¿Sabe cómo Podemos estar seguro Que Dios Está haciendo una obra? Mire Venga para García Que queremos Mira mucha gente Y se reúne Y queremos Ser una misión Pues oramos al Señor Y vamos Si la congregación Llega antes que el predicador Es que Realmente Esa obra Es de Dios Si llega antes que el predicador O si O si el predicador Llega primero Y tiene que estar Rogando No, no, no Esa no funciona así Acá está O sea La gente En la cual Dios está trabajando Va a tener Hambre Y sed De justicia Tiene un deseo Profundo De oír la palabra De Dios No quiere perderse Nada De lo que Dios Tiene para ellos Vemos aquí En este caso O sea Todo esto Nos sirve como ejemplo A nuestra vida Hermanos Pues tenemos que Justamente Por eso siempre les digo Que nos tiene que Guiar a nosotros La palabra La palabra Ahora Por ahí dicen que Pedro Fue el primer papa ¿Verdad? ¿Sí o no ha escuchado eso? Pues a usted le escuchaba Antes también ¿A poco no? Sí, ¿verdad? Bueno Pedro Si diríamos así No era un buen papa ¿Por qué? Porque en primer lugar Se había casado ¿No? Y en segundo lugar A ver, vamos a ver Vamos a ver Cuando Pedro Entró Hechos 10 25 al 26 Cuando Pedro Entró Salió Cornelio A recibirle Y postrándose A sus pies Adoró Más Pedro Dijo Sí Bésame la mano Porque yo soy El pontífice El sumo pontífice Le dijo así Fíjense No Fíjense lo que dice La vida Por eso que a veces A veces nosotros Cometemos errores Cuando no se le dice Más Pedro Le levantó diciendo Levántate Pues yo mismo También soy Hombre Reconocía Su condición Y estamos hablando De Pedro Por eso el hombre No fue creado Para dar gloria Al hombre Sino para dar gloria Al único y supremo Dios Cuando el hombre Da gloria A otro hombre No está yendo En contra O está yendo En contra De lo que Dios dice Porque Dios Creó al hombre Para su adoración Entonces Pedro además De estar casado Pues no permitió Que los hombres Se postrasen A sus pies Y que lo adoren Ahora cuando Alguien ya Graba un disquito Ya se cree mucho Y cuando va Y le aplauden Y todo Ya wow Se cree Ya comienza A inflarse ¿Verdad? No Hay que tener Mucho cuidado Y muchas veces La gente Tiene la culpa Porque va Wow Que tremendo Que eres tú Cantando Mira que esa voz Que te ha dado De Gilguero El Señor Yo que sé No pues No sé Yo no sé Adular Por eso estoy diciendo De repente Cosas Pero la gente Va Y muchas veces Hombres Con corazón Sincero Hermanos La gente Los ha llevado A la ruina Por todo eso Por eso Hay que cuidarnos Hermanos Por eso Que la Biblia Siempre está Para que nosotros No caigamos Tenía un amigo Allá en Estados Unidos Cuando iban Y le decían Hermano Ey hermano Hombre que tremendo Mensaje Que te predicaste Y le decía Ey ¿Sabes qué hermano? No me eches flores Llébrele las flores A los muertos No me halagues Y algunos de ustedes Cuando todavía recién llegaron Y comenzaban a halagar Pues dele gracias al Señor Le decía ¿Verdad? Y ya usted Como que Ah entendió Les caía el 20 ¿Verdad? Pues sí Es peligroso hermanos Hay que cuidarse Porque si yo Dejo que Sigan halagando Y halagando No hombre Voy a venir un día Inflado Y van a decir Y este ¿Qué pasó con este? No, 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 no Es muy peligroso Muy peligroso Versículo 27 Entonces sigamos Y hablando con él Él entró y halló A muchos que se habían reunido Y les dijo Vosotros sabéis Cuán abominable Es para un varón judío Juntarse O acercarse A un extranjero Pero a mí Ese era el pensamiento judío Recuerda No se pudieron juntar Con los gentiles Pero a mí Pero a mí Me ha mandado ¿Quién? Dios Que a ningún hombre Llame común o inmundo Por lo cual Al ser llamado Vine sin replicar Así que preguntó ¿Por qué causa Me habéis hecho venir? Aquí hay otro error Del evangelismo moderno Hermanos Para poder evangelizar Hay que tener compasión Por los inconversos Por las personas Que se pierden Pedro pasó Tres años y medio Con el Señor Perdón Él era el líder De los doce Él estaba lleno Del Espíritu Santo Pero cuando llega A una casa Llena de inconversos Como lo que estamos viendo Les pregunta ¿Qué cosa quieren? ¿Cómo es posible? Van camino al infierno Y él dice ¿Qué cosa quieren? Así te portas tú Cuando encuentras Cuando tu familia O tus amistades O los que te rodean Sabes que van camino Al infierno Y no eres capaz De abrir la boca Para poder preguntarle Para poder Perdón Predicarles El evangelio de Cristo Y lo único Que estás mostrando Es que no tienes compasión Es decir Que no te duele Que otros Que no conocen la verdad Porque en su ignorancia Ellos creen Que están bien Tenemos que tener compasión Tenemos que considerar Que no simplemente Es un incendio Sino que podría ser Un incendio Que nunca va A terminar Y por un momento Imagínate lo siguiente El siguiente cuadro Cuando estoy diciendo Imagínate No estoy diciendo Que está en la Biblia Estoy diciendo Imagínate Que cuando estén siendo condenados Tengan que mencionarte Y decirte Tú Que supiste la verdad Nunca me hablaste Es que tú no eres Mi amigo ¿Usted cree que El Señor va a citar Esa Esa respuesta Es que tú no me dirigías La palabra Es que tú Es que tú un día Me hiciste cara De fuchi Es que tú No te portabas No te vestías Como yo O que de repente Tú te burlabas De mí Por eso Que yo no te prediqué No hay nada Ninguna excusa hermanos Quiero que sepan Ninguna Cuando la compasión Brota del corazón Nada te detiene ¿Por qué? Porque no estás limitado A lo que te hagan Sino a lo que tú vas a hacer Por ellos Que es llevarles El Evangelio de Jesucristo Tenemos que ser compasivos Imagínense Llena la casa De gente inconversa Oye ¿Qué quieren? ¿Qué cosa quieren? Si van caminando al infierno ¿Qué cosa quieren? No sé si Carta de la figura Hermano O sea Imagínense Y estamos hablando De Pedro Pero también son lecciones Para nosotros No estaba llorando Por los inconversos No estaba lamentándose Que estaban condenados No estaba implorando Al Señor por ellos Fíjense la figura Hermanos ¡Qué tremendo! Pero yo sé Que algunos de ustedes Aquí Yo lo sé He compartido Que algunos de ustedes Tienen una gran compasión Por los inconversos Lloran por ellos Y déjenme decirles Que esa es una dicha Tremenda Algo tremendo De parte del Señor Una motivación Extra De parte del Señor Es un regalo Es un regalo maravilloso ¿Por qué? Porque así con ese dolor Que uno tiene Por los perdidos Puedes predicarle A cualquiera Amor Porque el amor Todo lo sufre Todo lo espera Y todo lo soporta Aunque te van a escupir En la cara No importa Te tienes compasión Y tienes amor Por lo que están perdiendo Que se burlan de ti No importa Es temporal Muchos se han burlado de mí Pero los pocos Porque no somos muchos Ser sincero Los pocos Que llegaron a ser cristianos Un día se acercaron conmigo Y me pidieron perdón Y yo no lo hago Porque me pidan perdón Sino que se siente bien Y decir Wow, valió la pena Ese escupitajo Que recibe en la cara O esos insultos Que me dieron Valió la pena Porque ahora Él Es salvo O ella Está en los caminos Del Señor Pero si no tiene compasión Pues no se preocupe Quiero decir que Su responsabilidad Frente al Señor Es Tenga o no tenga compasión Tiene que predicar Así de sencillo Con compasión O sin compasión Debemos evangelizar Porque con eso Vamos a glorificar a Dios Porque Él nos mandó A hacerlo Versículo 30 Sigamos ahí Entonces Cornelio Dijo Hace cuatro días Que a esta hora Yo estaba en ayunas Y a la hora novena Mientras oraba En mi casa Vi que se puso Delante de mí Un varón Con vestido Resplandeciente Y dijo Cornelio Tu oración Ha sido oída Y tu limosna Ha sido recordadas Delante de Dios Envía pues a Jope Y haz venir a Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro El cual mora En casa de Simón Un curtidor junto al mar Y cuando llegue Él te hablará Así que luego Envíe por ti Y tú has hecho Bien en venir Ahora pues Todos nosotros Estamos aquí En la presencia De Dios Fíjense que tremendo No era salvo Pero reconocía Que estaba en la presencia De Dios ya Para oír Todo lo que Dios Te ha mandado No dijo Un poquito O lo que me importa No Todo lo que Dios Te ha mandado Recuerde otra vez Dios no salva Por visiones Ni por ángeles La comisión Es que Ir Y hacer discípulos ¿No es eso? ¿Sí o no? Entonces si Se hace a través De una visión No se puede hacer discípulo No cumple El cometido Tenemos que hablar Tenemos que comunicarnos Con la palabra Tenemos que predicarle El evangelio Y ellos tienen que oír Ese es el punto Por eso es que Hay que ir Sigamos Versículo 34 Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo Ahí está Está hablando Hablando Predicando En verdad comprendo Que Dios no hace Acepción de Ahí está En verdad comprendo Que Dios no hace Acepción de personas Imagínense Que llegue Por la puerta Un hombre Pero con una falda ¿Sí me entiende? ¿No? Y pintado la cara Y todo ¿Qué le decimos? Ey tú no puedes Estar en la casa Del Señor Porque es un lugar santo O tenemos compasión Y le damos la bienvenida Y le decimos Ven Pasa Y siéntate Que Dios también Te quiere salvar O sea Tenemos que entender Esas cosas hermanos O sea Si Dios fue capaz De salvarnos A nosotros Tenemos que tener compasión Por toda la gente Que se pierde Por todos No interesa La condición Dios es capaz De transformar Los corazones Más duro Los corazones De piedra En corazones Sensibles Para el Señor Si se deja Si hay alguno Que no se deja Pues ya no es Asunto de Dios Y no es que Dios No pueda Sino que Dios Le he dicho Ahí libre albedrío Entonces Dios no hace Acepción de personas Sino que en toda Nación Se agrada Del que le teme Y hace Justicia Pedro Que no entiende Todavía Lo de la transición Cómo está Ocurriendo Todavía no le cae El 20 Mejor dicho Él les predica Un mensaje Bastante judío No sé si se percatan No el mensaje Es el mismo mensaje Que ha predicado Varias veces En Jerusalén Sigamos Versículo 36 Dios envió Mensaje A los hijos De Israel Se dan cuenta Ahí está Anunciando El evangelio De la paz Por medio De Jesucristo Este es Señor De todos Predica Cerca del mensaje Que Dios Mandó A los hijos De Israel No a todo El pueblo Fíjense Sino a los testigos Que Dios Había ordenado De antemano A nosotros Que comimos Y bebimos Con él Después Después que resucitó De los muertos Y nos mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que él es el que Dios ha puesto Por juez de vivos Y muertos Él menciona al pueblo Que es el pueblo De Israel A eso se está Refiriendo Versículo 43 De este Dan testimonio Todos los profetas Que todos los que En él creyeren Recibirán Perdón de pecados Por su nombre Habla de los profetas De la historia De la escritura De los judíos Pero Dios Dice Está en control De todos Y salva a los gentiles Cuando ellos De verdad Creen ¿Qué hay que hacer? Hay que creer ¿Qué tiene que hacer El hombre? Hay que creer Y para que crea Tiene que desarrollarse La fe Y la fe viene Por el oír ¿Y el oír qué? De la palabra De Dios No de las anécdotas No de los chistes Sino La fe Va a venir Por el oír La palabra De Dios Versículo 44 Mientras aún Hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que oían El discurso Y los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos Con el ojo cuadrado De que también Sobre los gentiles Se derramase El don Del Espíritu Santo Porque ellos Pensaban que eran La última Coca-Cola Del desierto Que solamente a ellos No, pero ahora Dios le está diciendo No, no Ahora va a los gentiles También Porque los oían Que hablaban en lenguas Y que magnificaban A Dios Es decir Los gentiles Se convierten Cuando ellos creen Y cuando Pedro dijo Creer Los gentiles ¿Qué hicieron? Lo único que hicieron Es creer Y en ese mismo momento Pues vino el Espíritu Santo En ese mismo momento Nacieron de nuevo Algo importante Que quiero Que entendamos Que la salvación El día de hoy Sigue siendo la misma ¿Cómo se obtiene? A través de creer Y en esto vemos Hay otro gran error Hermanos Nadie aquí Y en ningún otro pasaje Donde vemos Que la gente es salva Ninguno vemos Que hace la oración Del pecador En ningún pasaje Que en ningún pasaje No hacen ese tipo De oración Para aceptar A Jesús En su corazón El creer Pero el creer Verdaderamente Genuinamente El arrepentirse Genuinamente Y eso evidentemente Va a dar Pues luego va A producir Esos frutos Del Espíritu Los cuales son Amor ¿Qué más? Paciencia Gozo Paz Paciencia Benignidad Mansedumbre Templanza Pues y por ahí Sigámosle Pero hay gente Que a veces Está tanto tiempo En las congregaciones Y no se ve Nada de esos frutos Probablemente Haya hecho Una repetición De una oración Probablemente Haya llorado Pero no se arrepintió No puso su fe En Jesucristo Como el único Salvador personal De su vida No hubo un arrepentimiento No hubo una metanoia No hubo un cambio De mente Entonces no pasa nada No pasa nada Y así hay muchos Hermanos Y muchas veces Estas personas Desacreditan El Evangelio De Cristo Porque van Y hacen Cada cosa Que peor Que la gente Que no conoce De Dios De Dios Y después Que todos Los cristianos Son iguales Nos dicen Y yo conozco Algunos que Que han ido debiendo Sacaron crédito En la En la tiendita De la esquina Y después Se desaparecieron Se fueron Y era hermano Un señor Me dijo Este Mire ¿Sabe a cuánto Le doy crédito? Me dijo No Le dijo Pues tendré Una tremenda No Me dice Solamente Doy A tres personas Crédito Porque ya Otros Me han hecho Así Le digo Entonces tengo Que ser un privilegiado Le dije yo Claro Me dice Porque solamente Son tres Usted es uno De esos tres Y venga acá Y saque Lo que quiera Pues tampoco No voy a embarcarme Si no puedo pagar ¿Verdad? Tengo que No porque a veces Hay algunos Que Que acostumbran A gastar Lo que no tienen No, no, no Uno tiene Que estirar La sábana Hasta donde Alcanza Punto Nada más Y eso No está En la Biblia Pero eso Lo aprendemos Porque la Biblia Dice Habla sobre El endeudarse Y eso Les hablé Ya ¿Verdad? Cuando hablamos Sobre mayordomía Hablábamos Sobre esos tópicos Entonces Uno recibe A Jesús Como dicen Entonces ¿Cómo lo hace? Creyendo En el Evangelio En la Palabra Del Señor O sea Cuando uno Se arrepiente De sus pecados Y pone su fe En Jesucristo Como nuestro Salvador Entonces Entonces nacemos De nuevo Y viene el Espíritu Santo Y nos regenera Nos salva Y nos transforma Y observe Que aquí Dios da la señal De las lenguas Para confirmar Su nueva obra Porque pues En ese entonces Pues este Era algo Que ya Dios Había estado haciendo ¿No? Anticipadamente Recordemos Que también Los líderes judíos Entonces Por esas señales Que ellos Se convencieron ¿Verdad? Entonces Dios Lo estaba usando Como una señal Para que Las personas Crezcan Reforzando La obra Que estaban haciendo Los mismos enviados De Dios Así que Algo importante Los judíos Entendieron Los que los gentiles Estaban hablando En lenguas ¿Y cómo sabemos? Porque dice Que estaban Magnificando a Dios Si estaban Magnificando a Dios Esos gentiles Lo más probable Es que estaban Hablando en hebreo Que ellos no hablaban Normalmente en hebreo Hablaban en griego Estoy diciendo Lo más probable Podrían estar Hablando en hebreo ¿Sí? Entonces No estoy asegurando Es lo más probable Y ya vamos Sobre el final Y al final Vamos a ver Que todos Los nuevos Convertidos Que acaban De ser convertidos Siguen al Señor En sumisión Y en obediencia Versículo 47 Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir El agua Para que no sean Bautizados Estos que han recibido El Espíritu Santo También como nosotros? Aquí debemos recordar Solamente recordar brevemente Que el primer paso De obediencia Es el bautismo El bautismo en agua ¿Qué es lo que van a hacer Nuestros hermanos? ¿No? Dentro de De un mes De un mes Exactamente ¿Verdad? Es el primer paso Y acá lo vemos Después de la conversión ¿Verdad? Ese es el paso Que se da Es el bautismo No es para salvación Sino como testimonio ¿Verdad? Público De que ya son salvos ¿Sí? ¿Entendemos eso? ¿Ok? Sigamos Versículo 48 Y mandó bautizarles En el nombre del Señor Jesús Entonces le rogaron Que se quedase Por algunos días Es decir Luego del bautismo Viene la enseñanza Lo que nosotros A veces se llama Este El discipulado ¿Verdad? El nuevo cristiano Necesita establecerse En la fe Necesita escuchar La sana doctrina Necesita alimentar Su alma También necesita Entrenarse en la obra Para que así como Él fue salvo Otros también Puedan llegar A ser salvos Y eso se logra Evangelizando Para eso damos Los talleres Que hacemos acá Cada cristiano Es un misionero Lo decíamos al empezar Porque todos Hemos recibido La gran comisión De ir Y hacer Disípulos La mayoría Hará la obra Aquí de repente Cercano En las colonias Aledañas Otros Tal vez lo hagan En otros lugares Remotos Pero la obra Es la misma Lo importante Hermanos Es hacerlo Es que hagamos Esta obra De evangelismo Esta obra De discipulado Para cumplir Con la misión Que el Señor Nos ha dado A todos nosotros No esperemos Que Dios lo haga Con visiones Y ángeles Dígale Señor Envíame A mí Nos toca ir Nos toca Hacer discípulos Sabemos Cómo hacerlo Seamos fieles Haciendo Cumpliendo Esta gran Encomienda Porque es un privilegio El poder Servir a Dios Es interesante Cómo el libro De los hechos Nos presenta Tres conversiones Representativas De toda la humanidad Ya que estas tres Personas Eran descendientes Respectivamente De los tres hijos De Noé Y vamos a ver Y voy a hablarles Rápidamente Y estoy cerrando Esta parte Pero quiero No quise pasar Por alto esto El eunuco etíope Era descendiente De Cam Recuerda ¿Cuántos hijos Tuvo Noé? Tres Vamos a verlos De los tres Los descendientes Acá están Representando A toda La humanidad El eunuco etíope Fue descendiente De Cam Saulo de Tarso Descendiente De Sem Y Cornelio Descendiente De Jafe Ahí están Los tres En cada caso Fíjense El Espíritu Santo Presentó a Cristo Utilizó Un mensajero De Dios Como su instrumento Y usó La palabra De Dios Porque la fe Viene por el oír La palabra De Dios En el caso Del eunuco El etíope Recuerda El Espíritu Santo Guió a Felipe Y la palabra Que fue usada Fue Isaías 53 Lo que él estaba Leyendo En el siguiente Caso de Saulo El Espíritu Santo Guió a Saulo Por el camino Damasco Y fue Jesús Quien trata Que cara a cara Con este hombre Saulo había sido Muy bien enseñado En el Antiguo Testamento Sabía muy bien Y creemos Que el testimonio De un hombre El testimonio De Esteban Fue Ese instrumento Humano Que Dios Usó Para poder Cambiar La vida De Saulo Fíjense Los tres componentes Como van Ahí de la mano Y en este caso En este último caso Vemos Que el Espíritu Santo Guió Cada detalle En la conversión De Cornelio Preparó Tanto a Cornelio Como a Pedro Y Pedro Fue el instrumento Humano Que predicó A Cristo Resucitado Ante Cornelio Y su familia De esta forma Podemos ver La maravillosa Gracia De Dios Que alcanza A todo Ser humano Por tanto Jamás Jamás Nosotros Le cerremos La puerta A alguien Por más Perdido Que vea A esa persona No interesa Hay que predicarle El Evangelio De Jesucristo Recordando Que lo que Dios Limpió No lo llames Inmundo